El año 2024 marcará el 60 aniversario del calendario Pirelli y también su 50 edición. La compañía ha encargado al joven artista gráfico ganés, Prince Gacy, la autoría de la obra que marcará estas importantes efemérides. Bajo el título Timeless, Eterno, se mostrará una obra única con un reparto único, que abarca desde supermodelos como Naomi Campbell a exfotobolistas como Marcel Desailly pasando por escritoras e incluso reyes. Todos sus relatos se tomaron entre Londres y Ghana el pasado mes de julio. La lista incluye viejos amigos, como Naomi Campbell, a la que Gacy retrató en Lagos, Nigeria, en 2021 para la portada de la revista Madame Figaro y a la que el artista visual ganés definió en redes sociales como icono de la moda. Por cierto, esta será la quinta aparición de Campbell en el calendario de Pirelli. También aparecen nuevas amistades de Gacy, como Margot Lee Shattel, autora del libro Figuras Ocultas, la desconocida historia de las mujeres afroamericanas que ayudaron a ganar la carrera espacial y la también escritora Amanda Gorman, que recitó su poema The Hill We Clump durante la proclamación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en 2021. Al final de la sesión de fotos, Gacy sintió que había completado su viaje personal. Un recorrido vibrante junto a viejos y nuevos colegas para crear un arte dinámico desafiante y totalmente novedoso en este aniversario mítico del calendario de una de las firmas más importantes de neumáticos del mundo. a